de cosas no me angustian y ya pasó por la pérdida de un hijo entonces vaya si es un ejemplo chiquiarse de resiliencia de coraje y de seguir adelante a pesar de todo una noche que comenzaba de la peor manera rolando bueno el gol de flamengo antes de los 10 minutos apenas comenzaba el partido y después llegó quien pito dito dios tan vilipendiado tanto tanto la atacan de todo el ciclo hasta la novia de quién elegir si no todos se meten en su vida de cabeza impresionante pero también alguien que tuvo la razón y que cumplió con todo el profesor que lo anunció ahí el gol de empate muy rápido antes de los 10 minutos ya empatábamos su tenia su rosario de rosario claro y cuando yo tenía ese en el tribunal cuando me tenemos que tener un rosario en el aire el festejo de richard puede ser la promesa para el partido contra flu pero era la cara del arquero también como no podía creer no te puedo creer claro pero este fue el mejor gol realmente de los tres el segundo el segundo para mí fue la distancia de cada exazo de más y la colocación y después de atrás y solamente hacemos historia de unos patines hoy comenta de fútbol mariano lópez en este momento hay que decir que no se achicaba no se achicaba por más de que le convirtieron en el primer gol levantó cabeza y siguió y qué cabeza metió richard ortiz mi querido mario gracias mariano parte baja del estadio ahora rolando rodin con su comentario mira lo que es y después otra vez otro pero ahí se le salió mal creo el segundo el segundo ya si yo era chiqui no le dejaba hacer más eso porque se puede latimar escúntate que tiene lesiones en la rodilla ya es que era locura ahí también la chiqui casi lo lesiona a ver este es el de bruera a ver escuchemos lo hicimos con la cima con el tráfico el tráfico Épico, 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 histórico. Olimpia lo da, vuelta, Olimpia lo revuelta. Olimpia lo revierte. Olimpia lo da, vuelta, centro y va. Gruela en cabeza para ganar cuando estaba entrando una dura solada de canto. Y le dijo Gruela marca esta noche. No fue sin segundo, no fue sin tercero. Y nada más y nada menos que el significativo. Bueno, se justifica Facundo, a quien también lo presionaron mucho, lo maltrataron incluso. Gruela es nuestro goleador en Copa Libertadores. Es un chico muy valioso. Va a seguir este muchacho, acuérdense, inclusive seguramente con una transferencia al exterior. Es un chico que vino de la B en Argentina y triunfó en Nacional. Y después está haciendo historia en la Copa Libertadores. ¿Alguno le adjudican la salida de Juan Villalba? Está haciendo historia entonces. Le pidió y dice que ya era el vestuario. O sea, pero en realidad ese no solo el pueblo olimpista le agradece. El país le agradece. Muchos motoqueiros, muchos transeúntes. Bueno. Mal estacionados. Mal estacionados. Sí. Ahí. Ahora, yo te digo una cosa. Cuando vos jugabas contra un equipo paraguayo. Casi le echa a Chiqui. Ese festejo que le hizo a Chiqui es peligroso porque te fue agarrar la hernia de disco. Bueno, el recibimiento es histórico también. Yo no estuve, lastimosamente no pude ir, pero seguí todo de cerca y tenía gente adentro. Y me decía, Mario, cuando entró el gol del Flamengo, con más fuerza alentó la gente. Eso es importante. El recibimiento, hasta aunque seas del Flamengo, te impresiona. Es un estadio completo con este mosaico histórico. Bien organizado. El mosaico primero, las bombas después. La bandera de sur se desplegó. Después se retiró para que entren los fuegos artificiales. Yo te digo, la única nota que yo no apruebo es la de la agresión a un hincha de Flamengo que me pareció de muy mal gusto, cobarde, innecesaria. Pero el resto fue una fiesta. Mucha familia blanca, muchos niños, muchas mujeres. Eso es lo lindo de la cancha cuando se va toda la familia, ¿no? Y el triunfo, porque podía hacer todo esto y no lograrlo, ¿verdad? También estaba entre las posibilidades. Le pasó a River de Buenos Aires. Pero convengamos que Chiqui conoce el fútbol brasileño y sabe para dónde va la mano. Yo le decía a Julia, él decía, y me parecía llamativo, acá está abriendo el paraguas, decía yo, porque él decía, mira que tienen jugadores, que tienen mucho training, que están jugando, con jugadores del mismo nivel. Realmente era para no agrandarse, no cantar victoria antes de tiempo. Y así le fue. Sí, no, fue muy prudente, fue muy prudente. Y ojo que Chiqui, si sigue avanzando, lo van a buscar en Brasil, porque él es muy querido en Brasil, sobre todo en dos clubes, en Palmeiras y en Gremio. Entonces, cuidado que esto también puede ser un trampolín para la carrera internacional de Francisco Chiqui Arce. Como todo técnico paraguayo, maltratado en nuestro país y admirado en otro país. Pero, ¿por qué no se reía? No se alegraba, parece, con los goles de Olimpia. ¿Jobasú? ¿O era más, cómo es que se dice, cauteloso, cauto? Él nunca luego muestra mucha euforia. ¿Legal? No. Él siempre es bastante comedido, no la vas a ver a él. Ni cuando estaba en la selección no la veía demasiado, no. Ni tampoco nervioso como Sampaoli que se hizo pulsar estúpidamente. ¿Eh? Varias veces la visteó el árbitro que iba a echar, el técnico Flamengo. Que le calma. Le echó primero a su asistente. Le dijo, te vas a ir. Hasta que se quiso echar al hombre, hoy lo quieren comer vivo. Ayer Flamengo tuvo que practicar con guardia policial y militar. ¿En serio? Por la cantidad de gente que fue para abuchear a los jugadores. Están enojados en serio ellos. Porque daban como cerrada esta serie. Le parecía una serie facilísima. El Flamengo venía golpeado también luego de ese incidente que terminó con la salida. De Pedro. Claro. Con el preparador físico. Exacto. Sí, Pedro estaba en el banco. Y muchos decían que eran los últimos días de Sampaoli en Flamengo. Yo creo que se va a ir. Pedro en el banco estuvo el anteanoche. No le hicieron jugar de vuelta. Es un gran, un jugador de selección. Y este es Runeo Enrique. No sacaban la lengua. El Sampaoli no paraba de caminar. Ya estaba liquidado el pleito acá. Decía hora al referido. Porque así no iban a seguir. Eso ya 2 a 0 en acumulado. Parecía partido liquidado. La peor pesadilla. Pero llegó quién? Llegó Tito. Quizás con el ángel de Vita sobre el Defensores tirándole buena onda al padre de sus hijos. Pero me gustaría mirar otra vez aparte cuando le hace el questo al público como diciéndole, mira, este es para ustedes. Sí, sí, sí. Le mira fijo a la veradería. Tanto, como decís, tanto le dieron caña. Que se fue a bailar. Que se fue a bailar. Que tiene novia nueva. Que se mete en su vida. ¿Qué importa? Por favor, ¿verdad? Pero le vuelen loco a todos. Que después de soltar los botines tiene que ponerse una sotana. Por eso, tampoco es un cura de clausura. Golazo, no hay nada que hacer. Le he colocado al arquero para el otro lado. Para la historia, esto van a ver nuestros hijos y nietos toda la vida. Mirá, mirá, inexpresivo. No, tocaba algo. Tocaba su rosario, su botón. Es tipo nosotros que agarramos el micrófono. No, no. No es cierto. Nos colocamos algo así para decirse. Estaba cerrando la camisa. Sí, acá, pero por si dentro de abajo estaba algo. Bueno, y otra cosa, un detalle que me pasa a producción, que me va asistiendo con datos. Todas las veces que Olimpia eliminó a un campeón de las Libertadores, llegó a la final. Primero, le evitó que Boca sea tricampeón de América. Boca sí ganaba hasta final. El famoso Montículo frente a Gatti, año 79, yo estaba detrás de ese arco, con 20 años de edad. La juventud vino tesoro, patinaba mucho más que ahora. Cuarto grado. Y esto es Bomonera. Esto es Bomonera, ya en la noche consagratoria, 0 a 0. Habíamos ganado acá, empatábamos allá. Por primera en la historia, un equipo paraguayo alcanzaba las Libertadores y lo hacía nada menos que la Bomonera contra el bicampeón de América. ¿Qué era hombre de cancha? Sí, esta cancha es una de las más difíciles del mundo, la Bomonera. Este gol de Piazza es en el Defensores. Y la otra toma que vimos recién con la hinchada en la bandeja central, eso ya es Boca. Eso es con la hinchada, la poquita hinchada paraguaya que había, que el Ligo también como Dios manda aquella noche, estaban ahí en la bandeja central. No podía creer el público argentino porque Boca estaba para tricampeón, lo dirigía Juan Carlos Lorenzo, uno de los técnicos más ganadores de la historia argentina. Y era aquel famoso equipo del Loco Gatti, de Suñé y compañía. Un equipazo de Boca. Ahí comenzó a ser historia limpia en Libertadores. Qué cortitos eran sus llores. Sí, era bien apretadito. Querían que traigan, esto vamos a patinar hoy, pero no podemos tener. No, y vos dijiste. No, 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 esos ya son... Viste que la prensa siempre es tergiversa todo. Bueno, hablando en serio, esto fue histórico, pero después llegaba contra el Atlético Nacional en Medellín. Partido y de vuelta, épocas, épocas, esto ya es en el campín de Bogotá, épocas de Pablo Escobar. Claro, no hubo problema esa vez. Al año siguiente, esto ya es defensor del Chaco, al año siguiente perdimos la final contra Nacional y esa fue la famosa vez que Pablo Escobar dijo, si quieren salir vivos de la cancha, no pueden ganar este partido. Lo confesó el árbitro de partido. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pero... Pero en este partido no es que ya hubo problemas también con el vehículo que transportaba a los jugadores. Totalmente, René Higuita contra el palo y ahí también la ataja Higuita al jugador Olimpia. A final esta cantidad atajada. No se cobraba mucho la adelantada, hoy sí ya no se permite. Y Olimpia se tiraron los penales y terminó apenas 2 a 1, quiere decir que por lo menos 3 o 4 entre que cerraron y atajaron, de tantos nervios que había. Pero, a ver, en aquel entonces, ¿ya sabíamos quién era Pablo Escobar? No, 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 acá no. Es más, era menos que Marcet. Porque era un joven dirigente que estaba comenzando a entrar en dos cosas que no son familiares, el fútbol y la política. Como en Milne Ruiz Díaz. Sí, ahora famoso en Bolivia. Claro. Bueno, ahí está el segundo título, la segunda Libertadores. Defensores de Chaco vibrando. Qué lindo. Y acá eliminamos a Boca, ¿verdad? Sí. ¿2002? Sí, dice... Como el que más sabe. Ya te confirmo. Ya te confirmo. Parte baja. Un ratito, ya te confirmo. Cada vez que Olimpia eliminó un campeón de América, llegó al título. Ojo, no digo nada, ¿eh? Además, me preocupan las próximas promesas. Claro. Y el salto clásico de Ricardo. Qué capo. Un campeón de América, Ricardo. Fíjate, el capitán de este equipo estuvo en la banca de Olimpia anteanoche. Julio Inciso. Esa remera también ya era... Competía en su momento con las remeras famosas de Chilabert. Claro. Los dos tenían remeras muy fantásticas. Correcto. El mono tenía su mono y el Chilabert su bulldog. Sí. Y uno quería esas remeras como loco. Mirá ese gol. Golazo de Olimpia. ¿Cuánto costarán esas remeras? Abondansieri en el arco. Néstor y Sassi. Néstor y Sassi. Esta remera hay que preguntarle a Ricardo. Ahí te voy a ir por ahí. El festejo alocado rumbo al título Olimpia ante Boca. Y lo que pasó anteanoche, claro, contra el último campeón flamengo. Todo estaba previsto, Blanca López, porque el fútbol también es un negocio. Todo estaba previsto para que el próximo partido por cuarto sea flamengo-fluminense. Sí, el flu y el flamengo. Claro. El famoso flam-flú. El clásico, dicen que, más grande del mundo. Algunos dicen que está por encima de Boca River. Bueno. ¿El monumental? Claro. En el Maracaná. En el Maracaná, perdón. Estaba prevista la fiesta. Flas-flú, arruinamos la fiesta. Porque va a ir Olimpia contra fluminense. Este fue entonces el tercero en que elimina a un campeón. Y por eso la gente comienza a soñar o elige creer. Esa es, ahí es que le inspiraron a esta música. Esta tarde vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque en ese estadio también perdieron. Cierto. Sí, sí, sí. Acá lo más feliz en Brasil fueron los hinchas de Palmeiras y los hinchas de Fluminense, que gastaron al flamengo a más no poder. Bueno, no olvidemos que la hinchada de Flamengo se fue a la madrugada al aeropuerto. Intentaron agredir a los jugadores. No, hubo una fuerte guardia militar policial. Y de vuelta les recuerdo que ayer hubo incidentes en el lugar de Treino, como dicen ellos, donde tuvo que ir hasta tanquetas de la policía. Económicamente. Un millón seiscientos mil dólares. La pérdida para ellos. Se ganó, claro. Para ellos es parte de un presupuesto mucho más. Pero a nosotros es pagar por lo menos tres cubotas en nuestras cuentas. Claro, pero a ver, si llega a la final, Olimpia. Es una pérdida también porque si era el flu y el flamengo. Claro. Iba a ser. En todo sentido. Rating de televisión porque ven 200 millones de brasileños al partido. Ahora van a ver la mitad. Venta de camisetas. Sponsors. Pero el fútbol era así. Es 11 contra 11. Escuchá lo que dijo un argentino. ¿Qué dijo? No es hombres contra nombres. Es hombres contra hombres. Porque dice, Flamengo tenía nombres y Olimpia tenía hombres. Muy bien, muy bien. Muy interesante el análisis que es. Muy interesante. Pero argentino te diré que estaba muy contento. Así también dijeron algo similar. Dijeron por la selección histórica de Paraguay que nos hizo llegar tan lejos, que nos hizo soñar. Es cierto. El festejo loco. Ahí está el festejo. ¿Cómo se llama eso? Doble. Doble vuelta. Salto mortal. ¿Cómo se llama eso? Salto mortal. Le debería retar Chiqui porque hizo eso. No es vuelta estrella, Mario. Vuelta estrella te voy a mostrar después. Ah, enseguida vamos a tocar un poco ese tema de Diego Parra. Él es el héroe nacional. Las pegó. ¿Eh? A mí me emociona verlo en Ciso porque al Ciso alzó la copa, la segunda, la tercera, perdón. Y Francisco Chiqui Arce, ojo que ya ganó en la Libertadores, pero con Palmeiras. Él ya ganó como jugador. El arquero mío le parecía un poco a nuestro, a Fernando. Sí, es casi tan churro como Fernando. Bueno, con esas barbas ahora cortadas al estilo romano o griego, ¿no? Ay, qué lindo gol ese. Hay que reconocer. Pero ¿viste cómo se quedaba un parado mirando? Tres goles de cabeza blanca. Decime, ¿qué toma Chiqui para no tener expresiones? Se quedó parado, se dio la vuelta y se fue. Es que hay cierta edad que hay que cuidarse. Ah, claro. Ah, besó su... Sí. El rosario. Una cruz tiene abajo. Bueno, a ver, yo sé que hasta va a generar un poco de escozor. Esto es uno de nuestros queridos amigos de la casaca subgrana, pero bueno, es Libertadores y había que destacarlo de entrada. Teníamos que cumplir nuestra promesa, ya está acá cumplida. Y agradecemos a Diego Parra también por el aporte al club. No se ha equivocado. Veremos qué dice contra Fluminense. ¿Pero qué dijo Diego Parra? ¿Qué dijo ese mediodía? Es lo que te quiero saber. Yo quiero ver... Es lo que ilusionó. Yo me acuerdo que la gente de prensa gritaban todo ahí en el Twitter al mediodía. Al mediodía. ¿Qué nos muestra acá la carta del sol? Para muchos que de pronto les vaya a doler. Ahí se la dejo. Es una carta que nos muestra muchas cosas a favor, muchas cosas buenas. Tenemos una onda negativa muy mínima en este partido y estamos viendo cosas abiertas y buenas para esta noche. Vamos a tener momentos con muchas dificultades en el partido, momentos difíciles. Pero yo les digo que vamos a tener un buen partido, un muy buen partido, un partido que va a sacar la cara, va a estar bien y vamos a tener un resultado positivo. En este momento, lo que me muestran las cartas y si las cosas se dan como estamos viendo, Olimpia puede estar sacando adelante este partido el día de hoy. Ok. Bueno, o sea que para los olimpistas, según Diego Parra, hoy se clasifica. Bueno, qué fuerte se jugó, ¿verdad? Porque hoy podía ser el hazmer rey de todo el mundo. Qué visión, ¿eh? Qué visión. Qué visión. ¿Cómo que puede ser todavía? Era por esto nomás, esta clasificación, Rolando. Me gustaría que nos diga cómo le va a ir a Santi Peña también, ¿verdad? Muchas cosas queremos saber. No, me gustaría acá con nuestro nuevo set, Pulso Urbano, nuestras proyecciones también. Cierto. Bueno, Francisco Braga dice promesa cumplida, felicitaciones, ¿sí? Y vamos a seguir con los patines porque era todo el programa, no era un ratito, si no es muy fácil. Te recuperaste el aliento. Sí, estoy recuperando el aliento. Vos sabés que le escribí a Julia ayer y le dije, hasta el diente me duele, no sé. ¿Viste cuando te viene todo junto? Me agarrunta y la enseñan a la ansiedad esta noche. Ay, qué odio. Y no sé, deben ser los nervios, tengo un problemita, pero no es tan grave, pero anoche latía mi diente. ¿Y pasó? Pasó ahora, gracias a Dios. Pero creo que era más por los nervios. Sí, puede ser. La ansiedad. La ansiedad, los nervios, la caída, el papelón, el ridículo. Ayer estábamos probando el set, estaba probando las luces, las cámaras. Y bueno, lo que más repetíamos es, ¿y por dónde Mario va a recorrer con los patines? Y justo, hace mentira, justo el set nuevo. Claro, te lo entendías todo. Y otra cosa, yo a veces opino eso de política, no mucho, o escribo. Y ahora cuando se enoja alguien por eso, me dice, anda patinado, ¿qué me dice? ¿En serio? Pero me gusta, es mejor que otros tipos de pítetos. Es cierto. Y dice, anda patinado, me dice. Pero bueno, vamos a seguir opinando lo que podamos y vamos a patinar. Esa imagen, Julián, me impresiona. Como todos corren, todos saltan y él se queda mirando, chiquiarse. A mí me gusta porque alguien tiene que mantener el cable a tierra. No es fácil. Un vestuario con ese nivel de adrenalina. Yo te cuento un par de cosas que sé porque las vi. Por ejemplo, Luis Cubillas tenía problemas estomacales ante cada partido. Se pasaba toda la noche en el baño porque le revolvía el estómago, la tensión del partido. Hay jugadores que no duermen. Pero imagina tampoco tener que tener la mentalidad para mantener un equilibrio porque la presión de por sí viene. A ver, vamos a ser sinceros, chicos. Nosotros una cobertura presidencial a veces de grandes mandatarios nos vamos nerviosos, tensos. ¿Será que voy a hacer bien? ¿Voy a pifiar? Claro. Generalmente a mí me pasa, como me pasó hoy, la inauguración de nuestro nuevo set, yo me estuve despertando cada media hora, cada media hora porque tenía que ponerme la ropa ajustada y la previa para poner la faja, ¿verdad? Sí. Entonces, no pude dormir bien, pero también, como vos decís, cuando te toca algo muy grande, yo me despierto cada una. Por eso te digo, estos chicos muchos no durmieron, otros han pensado en tanto. ¿Qué comieron? En todo lo que pasaron con sus padres, yendo a una práctica a las 5 de la mañana. ¿Qué es esto que habrá pensado? En las privaciones, claro, el hecho de perder a tu mujer en un concierto, dejando dos hermosos hijos huérfanos. En el momento de las lesiones, que puede terminar tu carrera. Claro. Para toda la vida. En este partido podrían tener una lesión importante. Todo eso te pasará por la cabeza. Entonces, Chiqui creo que es el que mantiene el Cabo de la Tierra, es el que le ven como el referente, y dice, tranquilos muchachos. Acá, por ejemplo, ¿quién es el referente? Acá, Rolando. Rolando sería nuestro Chiqui Arce, porque Mariano no. Y vos, Blanca, igual que yo, sos muy emotiva. Yo sé. Absolutamente. Bueno. Reacciones. Reacciones de la gente, esta vez con alegría, porque a veces se enoja la gente también. Es como una catarsis. No hay tantos pip en este. Bien por el arquero que también está en la selección, Juan Espínola. Ex nacional, ex nacional, Roberto Coronel me dijo que estaba contento porque dos ex nacionalófilos están en cuartos. Facundo Bruera y Juan Espínola, que está en la selección y mejoró muchísimo, ganó confianza. Mirá que justo tuvo que reemplazar a Olveira en el momento más difícil. Pero veamos, escuchemos lo que decía la gente al salir del Estadio Defensores del Chaco. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué te pareció el partido? ¡Espectacular! ¡Te amo, Olimpia! ¡Se viene Fluminense! ¡Se viene Fluminense! ¡Fluminense, que venga, que venga! ¡Olimpia, el místico, señores! ¡Nunca duden de nosotros! Realmente algo impresionante que solamente Olimpia puede realizarlo en un caso como este. Le dije a mi nieto, ganamos 3 a 1 cuando vinimos y se dio la cábala. Gracias, gracias, gracias. ¡Olimpia, cabajo de mi vida, grueva! ¿Qué te pareció el partido? ¡Excelente! ¡Me puso huevo, Olimpia! ¡Hermoso, hermoso! ¡Emoso emocionante! ¡No le voy a dejar a mi marido! ¡Emoso emocionante! ¡Porque me trajo a la cancha! ¿Vos estabas llorando de la... Sí. ¡Decime una palabra! ¿Qué sentías? ¡Olimpia, campeón! Es mucha felicidad, es su primera vez en la cancha, estamos muy emocionados. No, por supuesto, estamos muy felices. Ahora viene el otro, al rival también le sacamos. ¡Esta es una noche de copa! ¡La camiseta está de peso! ¡Aguante, Olimpia, carajo! ¡Olimpia puso huevo! ¡Olimpia puso huevo! ¡Olimpia, carajo! ¡Olimpia puso huevo! ¡Así se juega, carajo, Olimpia, carajo! ¡Olimpia es lo más grande que hay que no que jude, como dice el pollo huevo! ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia! ¡Estas son las verdaderas noches de copa! ¡Aguante, Olimpia le callas! ¡Aguante, Olimpia! ¡Para todos los cerritas! ¡Para todos los cerritas de área 3! ¡Aguante, Olimpia! Bueno, me cuentan algunas incidencias que vienen del plantel. No voy a revelar nunca mi fuente. Dice que a Gabigol lo trabajaron bastante dentro de la cancha. Lo presionaron, lo hablaron mucho. Es que es la única forma de jugar contra esta clase de jugadores. No podés dejarle con amabilidad el campo de juego para que haga lo que quiera. Lo presionaron, sobre todo, verbalmente. Le iban apretando, poniéndolo nervioso. El ñato desapareció de la cancha, ¿cierto? Finalmente lo vimos a un Gabigol protestando, fallos, perdido en la cancha. No marcó gol. Es uno de los jugadores más valiosos del mundo. Gabigol es un tipo que, si él quiere, va a estar mañana. En el Manchester, en el Barcelona, en cualquier club grande de Europa. Se queda en Brasil por una cuestión más emotiva, como muchos de ellos, y porque ganan bien ahora en Brasil. El plantel de Flamengo es el más valioso de toda América. Toda la Copa Libertadores, el plantel más millonario, cerca ya de los 200 millones de dólares, es el Flamengo de Río de Janeiro. Después voy a ver los socios. ¿Alguna vez llegué a saber de que tenía 38 millones de socios? Sí. No, es una cosa de locos. Yo les explicaba esto a mis hijos más chicos, que estaban muy emocionados, les decían, Flamengo es... Sí, Flamengo es temido por clubes europeos. Ahí está. Se enoja, busca que alguien le haga... Le cobre. Son momentos. Ahí, le empujan. Eso es parte de la maña que tiene. Muy bien amarras. ¿A qué? Muy bien amarras. Le hicieron guerra de nervios. Sí, y también, también muy a la Neymar, cualquier toquecito ya se desmayaba. ¿Sabes a quién también le hacían mucho eso? Bueno, haciéndola, salvando la distancia, a Chilaber. Bueno, a Chilaber, pero Chilaber respondía. Tenía físico, tenía carácter. Acá él se tira como si fuera... Además, Gaby Gold le dice, esperá un rato, Johnny Govalgo 100 millones de euros, y vos que me estás empujando, estás ganando... Por cuotas se están pagando. Se están pagando por cuotas, porque tu club no tiene plata. O sea, brutales. Le dan canje de ropa. Ya, también tiene demanda. Tiene demanda, le embargan... No, le parece que tiene una nueva demanda. Entonces, él no me puede entender. A decir, ¿por qué me empuja acá este tipo que yo no sé ni quién es? Si yo soy Gaby Gold. Yo estoy en las... No estás en mi satélite, Lesslie. Claro, no te registro. Una onda ceráctica. ¿Quién chota sos, verdad? Pero bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que es un jugador que tiene ganas de triunfar, que hizo potrero, que salió, según sé, de una compañía allá en el fondo del Paraguay. ¿Pero qué hizo en el partido? Nada. Estuvo todo el tiempo así. Estaba fastidiado. Porque él está acostumbrado a que además los árbitros le protejan. Y que le cobren todo. Y que sea él el protagonista. Y acá era, viste, le mira al árbitro como diciendo, mira lo que me hace. Más o menos como un alumno abonado. Maestra, mira lo que me hace. Y no te hace caso la maestra porque no te va a consentir, ¿verdad? Pero desgasta, desgasta. La agarra la hartura. Sí. No es... Pero no hay una situación buena en Flamenco, ya sabemos. Me parece que San Paolo no va a durar. Muy bien. Esto es lo que pasaba... ¿Cuánta gente perdió mucho dinero apostando en contra de Olimpia? ¡Uf! Muchísima gente. Y lo que habrán ganado los brasileros que apostaban por Olimpia. Porque era... Pagaba mejor. Porque era más difícil. Pero te vas a animar a contar, siendo brasileño, que ganaste plata por apostar en contra. Bueno, los hinchas de Fluminense van a contar felices. Y los de Palmeiras y Corintian también, porque se odian con Flamengo. Pero digo, siempre paga mucho mejor el menos favorito. Entonces, que se arriesgó... Que muchos petardos se tiraron. Impresionante, como 10 minutos de petardo. Tengo amigos que compraban petardo y no pudieron usar. Porque eran de un club que ustedes conocen. Tengo amigos que tenían un arsenal y ahora no saben qué hacer. Mi cuadra, cuando metió Brasil, tiraba un petardo. Ah, sí, hubo. Y después, eran las otras cuadras alrededor. Impresionante, como tiraban petardo. Impresionante, era. Pero bueno, acá nos pusimos la casaca desde el Club Paraguayo. Vi que estaba muy agresivo Gustavo Noguera. En las redes sociales. Sí. Estaba diciendo que el domingo vamos a recibir nuestro merecido. El domingo juega Cerro Olimpia en la olla, cuatro y media de la tarde. Estadio Coronel Pablo Rojas. Qué lindo horario, ¿no? Sí, lindo horario. Cuatro y media de la tarde. Antes se jugaba a las tres. Cierto, a las tres de la tarde, digamos, después del almuerzo. Sí, sí, sí. Volvió ese horario porque supuestamente es horario de invierno. Bueno, está más fresco hoy. Bueno, esta es la historia, entonces. ¿Por qué le dimos tanto destaque? Porque es historia. Fue noticia en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. Ayer seguían las repercusiones en los grandes canales, Fox, ESPN, los canales de deportes. Entonces, ¿cómo no hacernos eco también nosotros? ¿Cuánto se gastó en hacer esa suerte de mapping que hicieron? O sea, que no sé eso. Cinco millones dijeron los organizadores, pero otros dijeron 25. Tiene que ser más de cinco. Pero qué trabajo increíble. O sea, que es admirable. Alguna vez ya le hicimos la entrevista a ellos cuando hicieron para la final contra Mineiro. Vinieron acá y me acuerdo que hablamos con ellos. Son muy organizados. Ellos ya preparan todo y el que llega ya tiene la cartulina que tiene que levantar. Y le ponen piedra encima porque justo también había viento ese día. Seguramente algo le tienen que poner y después esconder esa piedra para que no se convierta. Yo la parte de la letra todavía entiendo, pero el dibujo me impresiona. El dibujo ya más difícil. El dibujo está difícil. ¿Verdad? Pero igual es un gran trabajo. Capaz que ahí estando en la cancha se puede apreciar mejor. Mejor, claro. Porque ya con cámaras se pierde. Porque no es solamente tener las cartulinas, es también coordinar a la gente. Para toda esa zona de degradería este, hay que tener por lo menos, me imagino, 20 personas que le digan ahora. Claro. Que le marquen en el momento de levantar todo. Esperanza, voy. Y ahí en su... Otra pregunta que me hacía. En la parte de atrás es que tenía todos los... ¿Uno solo el que colocan? Ah, sí. El indicador. Claro, ahí te dice todo. De qué manera, cómo extender, cómo poner tu brazo. Tiene ahí en la parte de atrás tipo una guía, ¿verdad? Pero igual seguro hay alguien ahí también indicando los movimientos. Yo me voy y voy a hacer al revés. Voy a poner al revés. ¿Qué te voy a hacer? Voy a irme. ¿Cuántas cartulinas? Eso también es una buena pregunta. Para llenar todo ese espacio. Tío, a ver, una cancha, ¿cuánto tiene de largo? Casi 100 metros. Ahí dijo, Julia, 25 millones aproximadamente. Que es la primera vez, gastaron 5 millones. Y que esta vez quintuplica. Es el momento. Ahí está. Bien disciplinado, porque ahí se paró la bomba también. No es verdad. Si no le vamos a ver nada. Ahí va. Es una linda. Espera, y ahí sos protagonista y no ves lo que haces. Es un buen momento para que Mariano retorne a su club. Sí, yo sé. Con los brazos abiertos. Claro. Es tu momento, Mariano. Toda la vida. Pero bueno, es una fiesta. Creo que tampoco hubo incidentes afuera, Rolando. Solamente aquel que demostramos que es muy triste. El de la agresión a un hincha de Flamengo. Que se equivocó de salida. Esa fue muy fea. Entonces ya está. Yo soy siempre, Mariano. Yo fui o limpito. Yo estaba hinchándome la vez pasada. Para que sepan. Porque la gente ya me retó en la calle. En el mercado 4 cuando me veo cobertura. Hay gente que sabe. Que había sido pulso urbano, Mario. Ah, ya, ya, porque a cada rato cambio de club. Pero yo limpito a los siembro club. Está bien. Gracias a Eladio Mesa, que saluda también tempranito. Nuestro querido Andy del Puerto también. Hincha nacional. Feliz por Bruera y por Juan Espíritu.